Se recoparon con la idea anterior en el rompecabezas para que pinte el otro lado. Y Peter me comentó esto, que tuvo más de 6.000 me gustas, así que bueno, siento que le tengo que hacer caso. Hice el boceto y estoy usando este lápiz blanco de Faber Castell, que para hacer bocetos en superficies oscuras no saben lo bueno que está. Me dijo que haga una chica con piel oscura y pecas de luna y con el pelo azul y negro. Y eso fue lo que hice y me encanta el contraste que se dio con la otra imagen que estaba en la parte de arriba. Y me tomé el atrevimiento de agregar un poquito de blanco en el pelo, siento que quedó muy bien. Y los ojos la verdad es que me gustaron muchísimo, así blancos enteros, siento que representan la luna un montón. Después pinté el fondo de violeta barnicé y este es el resultado. La verdad es que yo estoy demasiado feliz con cómo quedó.